Ando con un pánico Me da un miedo Que no vaya a salir una Ya saben ustedes que ni se las menciono Ni se las menciono porque es capaz de que me sale Y tengo miedo Vámonos Franklin Te voy a pasar yo, llévame el colpo para salir No vayas inventando Kevin Vaya Kevin Vate para mi Aquí lo vamos a ir con Franklin Venite Franklin Franklin subiste mi lomo Vení No me van a caer los dos ahí No, súbase No, tenés el chorrito al niño Bueno, subiste Aquí te agarras de mi cuello Eso Eso, vámonos Agarrate porque aquí Si posible Agarrate Agarrate Vaya Kevin Agarrar 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 Hay una planta allí de la buena suerte. Esas se pegan, niña santo. Pero te ha cuidado que es veneno también. Para las criaturas chiquitas. Niña santo, yo aquí ando perdida hoy. Mire gente, que vean. Solo los charrales se miran, ve. Nada que ver en mis tiempos. Charral para allá. Llévate el niño de la manita. Camine, papi. Lleva la basura. Lleva la basura. Porque hay que cuidar el... Cuidado con la cabecita del niño. Hay que cuidar el medio ambiente. Porque hay una basura aquí que la gente como es, como deja venir. Pero, niña santo, pero aquí vamos para otro lado. El niño, cuida. Niña santo, pero ahí vamos para abajo. No quiero. No, allá era. Niña santo, usted no lleva para abajo, no joda. Sí, pero ahí en el chelicista, ahí en la mujer que no joda. Usted quizás ha pasado, ha pateado la planta perdedora, no joda. Allá está la nispale. Vámonos, pues. Vámonos. La niña santo ha pateado la planta que lo pierde a uno porque para abajo lo lleva, no joda. Uy. Ay, no. Ay, yo no recuerdo que haya pasado... ¿Qué pasó? Pasada, deja de asustarme. No, no recuerdo que haya pasado una misa, pero... No, 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 fiel, ya está para la misa, pero... Es que es que a mí... Mira niña santo, se va a llevar a la manglera y vea, oye. Hay pescado aquí. Sí. No, hombre, yo una vez vine a pescar, pero en la acecha, unos camaronones, de a una cuarta, agarré. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. ah no pero ahí puede salir un animal en esta poza veníamos a pescar más antes gente pero déjenme contarle que a una señora esta poza tenía hueco así ella metió la mano y un lagarto le agarró toda la mano le arrancó toda la muñeca de la mano miren aquí todos los pases se han perdido está buena miren pero está buena espérate la vamos a sacar ya la vamos a sacar a flanque dame permiso porque no lo puedo meter puede haber un lagarto está hondo ay que bien uy esta niña santo tiene buenos ojos vio la pelota para el nieto mire yo la agarro aquí está bien estrabada es que esta es pelota usted casco otra es un casco de moto quieren un casco para usar en el moto mire el gran tempié que va allá ve ahí ve uy no no ve casco de tiene el Tesla ahí lo compran no no sirve niña santo está roto no ve vámonos ya a mi madre le puede salir ahí vámonos 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 será que vamos a salir aquí dejando un poquito para la manglera no lleva no pero está nos va metiendo más está niña santo cuidado porque aquí esta poza sí me da miedo niña santo aquí no vámonos para arriba mejor ahora no llega a perder niña santo no pero grito ¿quién te va a escuchar? no 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 vámonos de vuelta vaya este de que venimos confiando a la niña santo ay aquí me da miedo y el camino era para allá arriba mire ya lo lleva para acá mire allá va la gente nos trajo a esa vieja quebrada de hace tiempo una pozona ay vamos a ver para dónde nos lleva la niña santo porque yo creo que la niña santo ha pateado un monte que en vez de agarrar para adelante vamos para atrás mire vamos bañaditas en su ay yo soy bien miedosa pero aquí ando envalorada con esa ay si salimos pues sí pero para allá hay cañal ma ah pero ahí nos va a mirar una orilla vámonos no hombre niña santo si usted aquí nos anda hasta la mera serengueta ya caí donde andamos ahorita aquí andamos donde vivía la niña amarilla va allí vivía ve si señorita miren gente la niña santo los ha traído venimos para allá miren a este pobre chéle como va bañadito en su miren yo me voy bañada en su vámonos vámonos ay no agarren el niño de la mano ay no ay no no tenga fe tenga fe ay no yo llevo un calor bárbaro bañen vos Kevin pónemelo ahí bañen bañen que bañen allí tengo plata no me la vaya a botar ay que rico 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 veñate Kevin está riquísimo tal vez no nos hace daño porque traemos el cuerpo caliente pero bañate chale bañate bañate ay que rico vamos a ver ella está buena riquísima pero allá no porque puede haber un ladrón niña santo lo va a bañar usted ya la bañase limpia ah yo alguien andaba aquí pero tenía fritada no tuvo huevo dijo que no tenía Quería venir con usted, ay tío que han hecho. Don Nelson la quería traer aquí a usted. Y por qué la quería traer aquí a usted, Leandro? Ay, quería compañía suya. Mire gente que esta agua está tan rica como ustedes no tienen. Un boladito me caminó aquí, yo creo que un camaroncito. Aquí se agarran unos camarones así, mire gente, pero fíjense que como les comento, allá arriba había una poza donde había lagartos, esto yo por hoy tengo miedo de venir aquí. Me da miedo, la verdad. Pero ahorita he agarrado valor porque ando ahí aquí con estos cipotones. Ustedes ahora se dan nada. Hasta aquí no venía yo, es que antes no habían estos grandes montarrascales Kevin. No, yo esto nunca lo he visto yo cuando venía a comprar aquí. Nunca lo he visto. Entonces vamos a venir otra vez cuando ya esté todo limpio, pero es que esto está feo. Mucho monte nos da mierda. Ay, yo me voy a meter. Ay, qué bien, está rica esta agua hijo, vieras, qué riscura. Ay, nos vinimos a bañar gente. Aquí hay piedra para venir a jalar en el saco. Oigan lo que dice la niña santo, que aquí hay piedra para venir a jalar en el saco. ¿Quién va a llevar piedra de aquí no viene? Vámonos Kevin, está rica va. Está buena. Esta agua está sabrosa. Lo serio es que todavía me anda echando pintura el pe. Pobrecita mi camisita. No, pero como no cae no me lo he estado mojando. Sin modo. Está buena. ¿Cuál es el precio? Que tengo que pagar por todo el precio. Vámonos. Ya va a venir. Por allá. Miren cómo va. Ay, nos podemos pasar. No, 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 no. No, aquí vamos a salir santo. Aquí yo ya detecté el camino, yo sé que vamos a abrir brecha. Aquí está muy feo. ¿A dónde nos vamos? Vamos a ir aquí, yo ya detecté dónde ando, hasta ahorita caí. Vámonos mía santo, vengan. No me va a botar el billete, vámonos. Llévenme esta la mariculera, yo voy a llevar al niño ahí de la mano. Ay, mariculera. Vamos a lavar el cuello. Vámonos mía. ¿Ves el lagarto aquí? Sí, qué sorprendo. No, aquí pesca con bombas. Pobrecito. Pobrecito. Caminar. Te pica el monte. Una hormiga. ¿Una hormiga? Sí. Aquí está, a ver. Ya te la maté. Va, ya te la maté. Mete el piecito. Espere, camarón. Vamos a caminar nosotros adelante. Vámonos mía santo. Vámonos mía santo. Ahora no dice la mía santo. Ahora dice que no es por aquí, dice. Ahora ella va perdida. No, mire, mi casa donde nosotros vivíamos es por allá, ve. Ahí está la milpa de Don Marcos. ¿A quién la tiramos? No, que la vean. Vámonos mía. Qué piscosa hormiga vieja. Ay, mi pobre camisita es lo que yo siento. Es que han nacido un montón de árboles aquí. Yo voy bien perdido. No hombre, aquí van a tomar, ahí está la milpa. Ah, te pusieron una vacuna. Sí. ¿Cuándo? Ayer. Ayer. No hombre, mía santo, si te andamos a la meda serengueto ahí. No hombre, también te llegamos a llegar. Cabalito, en aquel palo que está allá vivía la niña María. Vamos a ver. Y por allá está la calle. Sí. Por ahí sí. Sí, vámonos. Tenemos que llegar. Que allí hemos calle, no se va, pero... Aquí ven, ven, ven. Aquí ven. Si no vamos a poder pasar porque... No, ahí no hay. Bien, ahí. Eh, por aquí, venite, Franklin. Por aquí está un palo de guayaba. Ya me acordé yo, pero está al otro lado. Ay, ven. No, aquí no podemos pasar. Mira, han andado abonando cañales, vengan al rato. Ajá. Ven aquí, hijo. Hijo. Oye, hijo. Aquí, allá está la milpa, ve. Mirá. No puedo ver la milpa. No hombre, yo lo que quiero es salir de aquí. No, tomale la roca a la milpa. Sí, ya la vamos a tomar. Vamos a dejarme un hoyito para pasarlo. No, 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 no. Yo lo que quiero es salir de aquí, muchachos. La niña santo dice que si le tome fotos a la milpa, lo que quiero es salir de aquí es que andamos re perdidos. Andamos hasta la mesa. Niña santo, pero usted es la culpable por haber pateado el monte perdelón. Oye. Pero vamos bañados por lo menos. Vaya, aquí hay palos para arriba. En estas boladas grandes hormigas que dejan. No, aquí pero es el palo de Isanartu. Si le haces un poco más que yo niña traje de aquí en mis paredes. No haya sido niña. No, no, no. No se vayan a parar ahí. Aquí. El niño traje a... Venganse tranqui. Levanta el niño. Toda mi camisa manche, miren. Levanta el niño. Nos van asustando, gente. ¿Sí se oyó algo? Sí. Para andar. Rápido. Ay, voy a andar. Voy a andar. Voy a andar bromeando. Ay. 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 Bájenme ese bolado de abajo. Ay, las de guarnado. Ay. Ay. Cuidado. Cuidado con las espinas. Kevin, ayudarle al Niña santo con los bolados que trae. Ay, me zampaba unas buenas espinas. Ay, me te ayudaba. ¿Hormigas? Sí. Agarra al niño, Kevin. Nos han trabado unas hormigas, gente. Ay. Ay. Ya nos van a dejar rumbo. Ya ves que aquí vamos a salir, pe. Ay, por ahí. Nos ha costado salir. Pero usted fue la culpable, Niña santo. Cosa de la vida. Vámonos. Hasta la Niña santo lo escuchó. No. Sí. Sí. Vuela, Maicé. Es la fumada de María Pata de gallina, le digo. Sí. Es la fumada de María Pata de gallina, le digo. Sí. Es la fumada de María Pata de gallina. Ay, Kevin. Nos falta. ¿Sapiá, ahí dónde está el monte? Uuuh. Qué montón de hormigas hay aquí. ¿Sapiá, Kevin? ¡Sapiá! Ay, Dios. Qué horrible. Ay. Ay. Santo Dios. Buen día. Ay. Tendré que igual más salva. No, vengase bien, vengase. No, vengase bien, vengase. No, vengase bien. A la casa. Ay, carajo, estás bien, Dios. La necesidad de salir ya de aquí. Ay, mira, que está la limpa, Mirta. Qué amarillo. Qué espinero. Qué hormiguero. Es que yo la deje ahí en estado de miedo. ¿A mí? Ya. Ah, sí, ya salimos. Una vez, una vez, me picaron en todo el corte. Ah. Aquí vámoslo, ve. Sí, aquí salimos. Aquí ven ahí. Ay, ven. Ay, se le agüita al niño, échale al niño. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Miren, ve. Miren, gente, miren, las picadas de las hormigas. Miren ve, miren ve, miren ve, miren ve, aquí atrás me picaron, también no llevo roncha, bien, miren, miren esto, ni a santo, a usted no le picó ni una hormiga, ahora nosotros le hemos hecho pedazos, no, por aquí, por el camino venía santo, vamos, ni a santo, vamos a pegar al cerco, sí, aquí ve, aquí ve, muero, aquí ve, actualmente esta ni a santo lo vivo a perder! miren estos mil tan merecidos, ya necesitan a bonito, venite, venite viejo, miren como caen mil pares de confianza. Ay no, mira como voy, de echarleña yo con este verbo. Gracias, ñajantillo. Gracias, ñajantillo, porque lo pido. Mírenme, porque las dos piernas me han picado, miren, ve. Miren, miren. Mira yo, sí. Venga, papi. Sí. Ah, pues, maicillera, vamos a andar aquí, miren cómo es que más va. Miren, ve si yo voy todo a colorar. Miren, maicillera, me hembra de la alba. Ay, venga, ñajantillo. Ya, no digas que vayamos por allá, porque... Miren cómo está esta vez, maicillera, pobrecita, la milpa, miren. ¡Viva México! Ay, pobrecita. Ahorita me siento como que soy inmigrante. Ay, no, pobrecita, y así le pasa a los pobres inmigrantes. Ay, para allá, grande. Y nos falta todavía otra charralera, piso. Ah, ay, Dios. Que no hay grandes espalos que hayan... Es que vos echaste la salación, porque dijiste que... Ajá, ¿no había? Ay, no. Sí, ni ayer ni. Por estar hablando de la cigüenada que le íbamos a venir a buscar, nos salió, no es mentira. Sí, la silencio. Sí. ¿Cómo le digo? Sí, la silencio. Por allá abajo se rió y dicen que cuando se escucha lejos es porque está cerca. Oh, mami. No, a veces es otro animal. No. Y cuando se escucha lejos es que está lejos. Ajá. Sí, aquí está allá. ¿Será que aquí? Allá está. Santo, por Dios, aquí está perro. No quería que me acabara este. Miren, encontramos un tesoro. Miren, gente. No. Encontramos un bolazo. No. Miren, todavía tengo prendidas las hormigas. Quítame. Miren, ve. Y yo ya no ando. Se lleva para que no haya pestilencia. gracias y como vamos a salir de este ok en el campo de la comota los cercos y como vamos a salir aquí Por allá hay un cerco que ha de haber salido por allá Por allá creo que hay camino No gracias, yo para abajo no camino ni a palos ¿Y a dónde? El palo de mango y pasa allá Sí, es que por allá hay una calle Sí ¿Y quién nos trajo hasta aquí? Nos perdimos gente Ya no jugó ¿Cómo se ve ahí? ¿Qué vi? ¿Dónde vi un cerferino? Miren, ¿qué vi? ¿Cuál cerferino? Pues yo no conozco ningún cerferino Y usted mire con el montón de cosas que vi Es como trae la planta y la suerte De verdad ni es santo Llévate al niño vos en cucucha Miren Y se lo vas a llevar mi ojantillo Sí, para mandar a hacerle el polmio No ha perdido tanto, ¿y qué es eso? Vámonos, véngase Vámonos, véngase Vámonos, véngase Vámonos, véngase Vámonos, véngase Vámonos, véngase Ahí viene, ahí viene Ahí viene el ceracín El ceracín En vez de llevar esa planta Vámonos, véngase Ahí viene el ceracín Ya te va a ayudar de abajo Ya te lo voy a identificar ¿A dónde es? Mejor me hubiera venido con pantalón Ahí viene el ceracín Ahí viene el ceracín Ay, me locura el lugar A suerte Hay caminos siguientes No, pero ya estoy identificando a dónde estamos Aquí en Doña María Míreme hija Al hombre, mi camarógrafo Allá está aquí el bube Estamos cerquita de la calle Donde vinimos a Treleña Con mis suscriptores, véngase Sí, cabrón Ahorita vamos a ver cómo Por eso le dije que aquí Vamos a pasarlo aquí Allá Es que a Nia Santo Nos ha venido a andar una chubotada Aquí es mamayita Imagínense que diga Vamos a bajar un pantalón ¡Aquí está un falso! ¡Uuuu! 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 ¡Llegamos! ¡Mira un pein! ¡Un pein hasta allí! ¡Vamos a rear los malos espíritus! ¡Dale vueltas la lámina! ¡Vamos! ¡Uuu! ¡Cuela! 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 ¡Dale vueltas las láminas! ¡No hombre! ¡Vamos a la parada! ¡A ver que vaya a reír! ¡No niña! ¡Tal vez haya llorarse Iguanapa! ¿Y para qué quieres? ¿Qué hay ahí? ¡Puesoro escondido! ¡Puesoro escondido! ¡Puesoro escondido! ¡De todo un poco diga! ¡Un palo ahí va allí! ¡Ya está el bus! ¡Ay! ¡Cuidado ahí está el bus! ¡Ese bus me salvó la vida donde lo vi! ¡Me alegre tanto! ¡Yo le dije! ¡Yo le dije! ¡Yo le dije! ¡Yo le dije! ¡Amaja! ¡Amaja allá abajo! ¡No quería allá abajo! ¡No quería allá abajo! ¡A donde usted era la que iba! ¡No! ¡La! 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 ¡No! ¡No! ¡Taturno! ¡No quiero! ¡Se puede! ¡No! ¡No a ni una hormiga la picó! ¡No le picó ni una! Nelson me dijo que... de bus me dijo... Nelson me dijo que... voy, voy ¿qué te voy a hacer así vos? mamiarte ¿cómo me cayó? me quedé mamiado me quedé mamiado porque si, así abajo así que quedé mamiado ahí todavía escucho como si le asino ahí está venga venga usted me trae decepcionada hijito de mi vida venga, venga, venga ¿a dónde? como que es loro que vaya a bajar hojas de... ¿de qué es? me han picado hasta en el buche las hormigas esta era la tía Avangélame ay tía Avangélame mire gente, miren yo lo coqué como me han hecho miren ve miren ve las hormigas miren ve las hormigas miren ve como es chelito era chelito como que son... mire a mi como me han hecho como que son este... como que son avispas ve miren ve miren ve y yo porque vengo blanca ay pero ya cuando yo vi a vos me alegre gente cuando yo vi a vos me alegre porque ya dije yo ya bravo vida vida ¿por qué no vamos a caminar más por allá abajo? no gracias miren miren ya gente ya de aquí ya estamos casi afuera gracias señor por haberlo sacado con vida solo que con la vida miren no es mentira que hasta la Ciguanagua oímos que se reía dos besos o tres dos porque cada vez que cantaba el gallo y nosotros diciendo que le vamos a venir a buscar ella solita nos quería presentar salimos ay no bueno gente tanto de ustedes les ha pasado miren miren gente ay no gente miren ay bien divertido pero salimos gente a las antiguas no les ha pasado nada a las antiguas no les ha pasado nada ni una hormiga le ha picado a esa señora y nos dijo que nos viciéramos por otro lado hoy no le quisimos hacer caso y miren como nos fue y goza de la mira niña santo goza de la vida vámonos niña santo que ya los jodimos todos por venir haciendo caso a ustedes ah si miren miren hasta donde miren gente miren a donde vamos a salir y les voy a mostrar a donde nos metimos todito lo que hemos niña santo vengase ha picado un animal ahí no hija vengase miren gente que vamos a llevar masa morra en los dedos porque miren tenemos que lavarle los pies miren uy no vámonos si guácala vámonos en el púdelo de de la vaca de la vaca me metí ah me queda en ti yo que sé lo único que sé es que llevo ardorosa hasta el último rincón de mi cuerpo porque me han picado miles de hormigas en el lomo viera gente en el lomo como lo llevo de chotriza cuidado esa llena se va revelando y todo gracias a la niña santo si es que la niña santo si es que la niña santo se merece un laila ay todavía me pican vienen mucho a los brazos estas hormigas son bien picosas hay mis vacas sus vacas son viejos uh chicas vayan miren gente aquí vinimos a Treleña con mi amigo suscriptor miren todito lo que hemos caminado en los charrales, miren ve miren ve, hasta donde está y aquello que se ve hasta la mera uy ahí están las abejas, los van a picar pura niña santo como anda la planta de la suerte la niña santo, nada le ha picado así estaba, vénganse bueno vamos a vamos a terminar de llegar, verdad porque vieran que yo voy tan picosa que miren si por todos lados voy, miren roja miren ve, cada vez se me encha más ay no yo aquí llevo es porque uno te rascan pero eso sí quíteme eso voy a decir yo vamos a terminar de llegar a la casa porque les voy a saber decir que a mí me va picando hasta el último miren ve, cada rato me pica ve si voy, miren miren la niña santa la laguna que ya va cruzando ay no ay no ya va a caer la niña santa ay no, muchachos bueno gente espero que disfruten este video como lo hemos disfrutado porque lo hemos disfrutado pero como no se como porque nos hemos reído pero nos ha llevado la gran puerca porque la niña santa si mentira gente los hemos metido hasta allá y miren a donde hemos venido a salir y miren, lejisimo que a la niña santa nada le ha pasado nada porque lleva la planta de la suerte, ella lleva la viejita la planta de la suerte ni una pinche hormiga le picó y a mí hasta cada día me van picando ni a ella ni al nieto le picaron las hormigas bien una hormiga le picó a como se llama Frankie a mí me han picado sin mentira de barato 12 hormigas, a vos te han picado unas varias también miren, si yo les pudiera enseñar el lomo pero no lo puedo enseñar, llevo por lo menos 7 solo en el lomo mira aquí que horror y pica toca aquí, toca aquí ¿me piensas? si juela, que camotón le han hecho eso bueno gente, esperamos que se rían y que sientan el dolor de nosotros y nos vemos hasta la próxima